La música Revisión Muchas gracias Muy bien, vamos ahora a entrar en un momento bastante violento de nuestro pequeño job Vamos a hacer una canción Y además vamos a tener un enfrentamiento Tres de un lado, tres del otro Entre nosotros este es el da más pulenta Y lo que vamos a intentar hacer es apuñalar al compañero de enfrente Mientras tanto vamos a cantar una milonga ¿Cuál es esa milonga? La milonga, la apuñalada Un, dos, tres, tres Le clavaron la apuñalada Se le acabó en el corazón Si señor, se le acabó en el mar Con un facón Se le acabó en el corazón Si señor, se le acabó en el mar Con un facón Se cruzó con un mejor recuerdo A la luz, el mar y el mar Ya no sé qué parte no es un corazón Tal vez es porque así Lo que hizo ella, yo al mujer la apuñalada Gracias por ver el video La Buñalada La Buñalada La Buñalada